Una vida no me basta para pedirte perdón Me aleje de tu presencia, triste está mi corazón Hoy vengo ante ti, mi salvador Restaura mi vida, necesito de tu amor De ti me aleje, se vanado de ti, nada puedo hacer A ti volveré, por favor no me sueltes, no me dejes caer De ti me aleje, se vanado de ti, nada puedo hacer A ti volveré, por favor no me sueltes, no me dejes caer Padre te pido perdón, hoy me arrepiento Pérez en mi vida, por causa del sufrimiento Ya no tengo amigos, solo es mi apartamento Solo quedas tuyo, aunque a veces yo no lo entiendo Eres mi mano derecha, el que me sujeta cuando todo alrededor mío tiembla ¿Por qué preocuparme si eres quien me sustenta? En tiempos difíciles toca, entras y arreglas La vida que yo quise sentir la pude encontrar Las tinieblas me arrobaban, no podía yo más Era muy largo el camino junto a la soledad Tu fuerte luz me alumbró y me lograste alcanzar No me sueltes mi mano, eres tú mi refugio Eres tú mi amparo, sí señor Eres tú quien me habla, eres tú quien me ama Jesús Necesito de tu amor Oh, necesito de tu amor De ti me alejé, separado de ti, nada puedo hacer A ti volveré, por favor no me sueltes, no me dejes caer De ti me alejé, separado de ti, nada puedo hacer A ti volveré, por favor no me sueltes, no me dejes caer Hoy me humillo en tu presencia, suelto todo y me levanto Agarro mi armadura mientras tú unges mi manto Eres la luz que alumbra mi camino Gracias te doy Jesús, porque tu gracia me intervino Me hiciste un hombre nuevo, me diriges al destino Eres tú el milagroso que conviertes agua en vino Yo fallé, tú nunca fallas, siempre peleas mis batallas Contigo me siento invencible, se derriban murallas No puedo vivir sin ti, si tú no estás junto a mí No puedo seguir, si no caminas conmigo No quiero seguir así, quiero depender de ti Sé que me amas así, necesito de tu amor Una vida no me basta, para pedirte perdón Me aleje de tu presencia, triste está mi corazón Hoy vengo ante ti, mi salvador Restaura mi vida, necesito de tu amor Oye, no importa si estuviste alejado del padre en algún momento Papá siempre estará dispuesto a perdonarte Eres hijo de Dios y tú no estás destinado al fracaso Levanta Eres hijo de Dios y tú no estás destinado al fracaso Y tú no estás destinado al fracaso Y tú no estás destinado al fracaso Y tú no estás destinado al fracaso